feliz día hoy os presento este vestido en punto eso sí un punto de alta calidad como veis es un vestido de cuello un poco alto pero sin llegar a apretar y luego lleva este estampado a rayes en los tonos verde blanco negro y dorado es más ajustadillo en la zona de arriba y luego de la zona del pecho hacia abajo se abre un poquillo y no marca absolutamente nada yo me lo he combinado con estos botines pero al vestido también le casan muy bien unas deportivas una media oscura con una bota más alta más baja y luego pues le podéis poner una cazadora motera una en negra yo ahora me lo voy a poner con una en dorado que tengo que quiero que la veáis que aún no la he sacado y le casas súper bien al vestido nada deciros que yo llevo la talla s y que cualquier duda ya sabéis que me podéis llamar o consultar sin ningún compromiso un beso y hasta mañana